Entonces, porque salgo poco, y lo saben los muchachos, la mayoría que han compartido conmigo me ven poco, en pocos lugares, y siempre son las mismas personas, los mismos rostros. Algunas veces he salido con la cara medio curta porque soy poeta, pero cuando lo veo así digo, bueno, tengo ese motivo para sentirme contento. El jamás haber tenido una bicicleta afecta a lo político. Y yo no sé si esto es poesía, pero esto me salió fruto de la rabia. Dice, yo nunca pude robarme una bicicleta. Jamás fui considerado para tales hazañas. Sin embargo, soñé con ser dueño de una bicicleta, incluso ensayando a que aprendí a montarla. La consecuencia de no haberme robado una bicicleta es un resentimiento apasionadamente intrigante. Todo el que se robó una bicicleta, los chicuelos de mi barrio y los del barrio vecino, han ocupado en la municipalidad el honroso puesto de alcalde. Yo siempre soñé tener una bicicleta. Cuando niño una bicicleta era la más grande de las dichas y el hablar de todos y al hablar... ¿Cómo es eso? Perdón, el trago me hace de ser. Yo siempre soñé tener una bicicleta. Cuando niño una bicicleta era la más grande de las dichas y el hablar de comprarla era ser un sacrificio.